Salve espejo, ejemplo de gloria Manantial de justicia y verdad Vas forjando una luz en tu historia Por los senderos de la libertad Gloria sabe una torcha de honor Son los niños, grisor e inocencia Juventud, esperanza y amor Son tus líderes, valor y conciencia Hoy elevo mi voz de grandeza Caliardía, pasión y confianza Es mi pueblo, cimiento y nobleza Sinfonía de paz y esperanza Salve espejo, ejemplo de gloria Manantial de justicia y verdad Vas forjando una luz en tu historia Por los senderos de la libertad No por esta vida La ilusión Por esta patria No de la voz Por el golecio Divino de la libertad y razón Por el golecio Es mi pueblo Por el espíritu Es mi pueblo Por el golecio ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.